La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y la Dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Llegando a ustedes en este momento de oración Pidiéndole al Señor su amor y su misericordia en todo momento Bendito seas Señor porque eres grande Porque nos llamas y nos reúnes Para alabarte, bendecirte, adorarte y glorificarte Amado Dios, hoy quiero iniciar mi oración Como todos los días Dándote gracias por este día que tú En tu inmensa bondad me regalas Es hermoso poder despertar cada mañana Y verme rodeada de tantas maravillosas bendiciones Tú Señor me das la vida Y me permites vivirla al lado de mi familia Me das un techo seguro bajo el cual descansar Me brindas el pan de alimento y siempre cuidas de mí y de los míos Qué glorioso es poder sentir tu presencia a cada instante en mi sienda Y qué glorioso es saber que tú siempre escuchas mis plegarias Y que me brindas maravillosas respuestas Y que me das tantas oportunidades Señor Hoy Señor he vivido con alegría porque sé que tú estás conmigo Y desde ahora en tu nombre Declaro que hoy Señor ha sido un triunfo Un día de triunfo Donde mis anhelos se han convertido en dulce realidad Y viviré Señor rodeada siempre de tu amor De tu felicidad y de tu paz Y de tu prosperidad Mi vida es maravillosa gracias a ti Señor Alabado seas por siempre Bendecido y glorificado Amado Dios Te pido que no te apartes de mi vida Ni por un instante Que seas mi guía, mi refugio Y también mi consuelo Te pido que me colmes de sabiduría Para tomar buenas decisiones Paciencia para no desfallecer En medio de la prueba Y fe para comprender Que tus designios Señor Son perfectos Y que tus planes Señor Siempre son mejores que los míos Señor por favor Ayúdame a alcanzar mis metas Tú Señor Conoces mi vida Conoces mis sueños Tómame de la mano Y guíame por el camino de victoria Padre eterno Confío en ti En tu palabra Y en tus promesas maravillosas Por eso te entrego Este momento de oración Que estoy por iniciar Por favor Señor Señor siempre orienta mi andar Cuida de las personas que amo Sobre todo te pido por la salud de mi hermanita De mi gran amigo Juan Carlos Ilumina mi mente Despeja mis dudas Llena de valentía mi espíritu Y desoborda éxito y abundancia En todos mis proyectos Señor La fuerza de tu amor Me permite salir siempre adelante Gracias por ser la luz Que aclara mi senda Y gracias por ser Mi mejor amigo Mi mejor y fiel amigo Bendito seas Señor Bendito y alabado seas Glorificado seas por siempre Queridos amigos Queridos hermanos Vamos en este momento A iniciar Lo que le agrada al Señor Vamos a colocarnos En su santa y divina presencia También bajo la protección De nuestra reina del cielo Nuestra virgen Esa santísima virgen En esa gran advocación De nuestra señora de la consolación Ya dentro de poco También estaremos Celebrando su solemnidad Al igual Que a ese gran Cristo Que nos mira Serenamente Piadosamente Y misericordiosamente Mañana los espero Para iniciar Esa novena Para alabarlo Y bendecirlo Para que el nos siga Mirando con amor Para que el nos siga Extendiendo sus brazos Y recordándonos Que ese Ese amor Que el nos tiene También nosotros Debemos tenérselo a él Por eso Queridos amigos Queridos hermanos Esperando Que cada uno de ustedes Que está allí en el silencio Que no se quede allí en el silencio Que me acompañen Que me acompañen A través del 0276-343-1662 Usted querida amiga Querida mamá Querido papá Querido hijo Niño Hermano Cada uno de los que están allí Formando el núcleo familiar Diz que en el 0276-343-1662 Vamos a darle todo el honor Y la gloria al Señor Y a coronar con amor Y recitar Cada Ave María Con gozo y con amor Como solo ella se lo merece Bendito seas Señor Gracias Señor Gracias por elegirnos Como instrumento Para estar aquí Señor Llevando en este momento Esta oración Y contemplando Señor Los misterios luminosos Pidiendo al Santo Espíritu de Dios Que inflame nuestros corazones Con la luz de su Santo Espíritu Con su amor Con su bondad Que nos llene de él Para seguir adelante Santo Cristo bendito Cuídanos y protégenos Sabemos que tú estás allí Que nos escuchas Que sabes todo lo que te hemos colocado En este momento Todas nuestras necesidades Todo lo que tenemos En lo más profundo de nuestro corazón Que te pedimos por cada miembro De nuestra familia Los que están dentro y fuera de Venezuela Señor No permitas que nada Ni nadie nos aparte de ti Ni nos quite la alegría De venir a estar junto a ti Señor Gracias por este momento Bendito seas Señor Bendito y alabado Por eso Querido amigo Con la camándula en la mano Y encendiendo la luz de la esperanza Y diciéndole al Señor Que estamos aquí Para agradarlo en este momento Y en este jueves sacerdotal Pidiendo por todos Y cada uno de esos sacerdotes Que son tus hijos amados Bendito seas Señor Bendito y alabado seas Ave María Purísima Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Le pedimos perdón al Señor Sabiendo que en este jueves santo Podemos ir a adorarlo A postrarnos ante Él Allí ante el Sagrario Y no lo hemos hecho Perdónanos Señor Perdónalos Perdónanos porque De verdad Señor Desperdiciamos nuestro tiempo Y no Señor No vamos junto a Ti A acompañarte Amén Jesús Mi Señor y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos Ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío en que Por Tu infinita misericordia Me haces de conceder El perdón de mis culpas Y me haces de llevar A la vida eterna Amén Creo en Ti Señor Creemos firmemente Que Tú Señor Cumples las promesas En nosotros Por eso aumenta Nuestra poca y débil fe Y te decimos Creo en Dios Padre Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia De los Cristos Santos Nació de Santa María Virgen Y padeció bajo el poder De Poncho Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Y tendrá los infiernos Y al tercer día Resistió dentro de los muertos Se ve al cielo Y está a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que de allí Ha de venir a juzgar A Dios de los muertos En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados Y la resurrección De los muertos Y la vida eterna Amén ¿Quién nos acompaña? El hospital aquí De Cumbre Andina ¿Tiene alguna intención? Bueno, sí Primero dale gracias a Dios Por todos los favores concedidos Por el descanso del alma De un amigo Que hoy ya lo llevamos Al cementerio Y por la salud De todos los enfermos Y por la salvación Por la salvación de las almas Que están en el purgatorio Amén Así es Señor Escucha estas plegarias Y también Señor Te encomendamos La salud de nuestra familia La salud del Papa De nuestro Obispo Mario Moronta De su Obispo Auxiliar Ayala De todos los sacerdotes Religiosos Para que hayan muchas vocaciones sacerdotales En este Jueves Sacerdotal Queremos encomendarte A todo el clero También Al Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino A todos los que forman parte Y vida En ese seminario Señor A toda nuestra audiencia Que te está colocando En estos momentos Todas esas súplicas Todas sus necesidades Y a toda su familia Y a todos nosotros Que estamos aquí Señor Gozando de tu presencia A todos los que están Fuera de Venezuela Para que los guíes Los cuides Los protejes Para toda la familia Todos los miembros De la familia Los niños Todos los hogares Por la unión De todos los matrimonios Señor Jesús Que seas tú El que reina En cada hogar Y en cada corazón Amén Contemplamos El primer misterio luminoso El bautismo de Jesús En el río Jordán Y pedimos como fruto De este misterio Vivir nuestra Identidad de bautizados Gracias Señor Porque con ese bautismo Hemos quedado Señor Siendo tus hijos amados Así como tú Padre celestial Dijiste Este es mi hijo amado En quien yo me complazco Amén Inicia con el Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María eres Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado Original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce corazón De María Ser la salvación Del alma mía San José Ruega por nosotros Puedo hacer una oración Por los sacerdotes Sí, claro Dios Padre nuestro La buena sangre De Jesucristo Que todos los días Ofrecen en el altar Y llénalos de la gracia Del Espíritu Santo Y que en cada sacerdote Podamos contemplar El rostro de Cristo Te lo pido Por el mismo Jesucristo Tu Hijo Sacerdote Víctima Y altar Inmolado En la cruz Nuestra Señora De la Consolación Madre Del sumo sacerdote A tu amparo maternal Encomendamos A todos los sacerdotes Del mundo Y a todas las religiosas Amén Amén Muchísimas gracias Que Dios me la bendiga Y así Como ella También ustedes Pueden acompañarnos Y hacer sus oraciones Por cada uno De esos sacerdotes En este jueves sacerdotal Dedicado a ellos Esa oración Que tanto ellos necesitan De todos nosotros Contemplamos El segundo misterio luminoso La autorrevelación De Jesús En las bodas De Cana de Galilea Y ponemos Como fruto De este misterio Estar atento A las necesidades Del prójimo María Santísima Le dijo Allí A los sirvientes Hagan lo que Él les diga Y el Señor Convirtió El agua El vino Pidámosle al Señor Que siempre podamos Tenerle de ese vino Para disfrutar Todos en familia Y así También poder ver Las necesidades De nuestros hermanos Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestra Sogencia Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Y bendito es el fruto Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre De Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre De Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señor Ave María Purísima Un pecado original Un pecado original Concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente a las más Necesitas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce corazón De María Sed la salvación Del alma mía San José Ruega por nosotros El santo rosario De la Virgen María Nos libre De todo mal Alabemos noche Y día A la Reina Celestial Amén ¿Quién nos acompañó? Miriam Blanco En Michelena Señora Miriam ¿Cuál es su intención? Bueno pues Por el día de hoy Que es el día de los sacerdotes Por todos los sacerdotes Los de la parroquia Nepomuceno Padre David El Padre Josué Por todos Del Estado Táchira De Venezuela Y del mundo entero Por nuestro Papa Francisco Para que Dios me lee Mucha salud Por todas las almas Benditas del purgatorio Por Radio Natividad Para que el Señor Y la Virgen María Me los cuide Mi Dios de Israel Me los siga adelante Y por todos Los enfermitos Los agonizantes De estas horas Y por mis hijos Por mi familia Y por toda la humanidad entera Para que Dios nos perdone Por tantos pecados cometidos Amén Amén Muchísimas gracias Que la gracia La paz Y el amor de Dios Reine en su corazón En el de toda su familia Y de toda esa población De Michelena Que siempre están en sintonía De Jesús De María y José Bendecida noche Para usted Y toda su familia Y contemplamos El tercer misterio luminoso La predicación Del reino de Dios Llamando a la conversión Y pedimos como fruto De este misterio Convertirnos Escuchando la palabra De Dios Y al oír Juan En la cárcel De las obras De Cristo Mandó a sus discípulos A decirles ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos A otro? Y respondió Jesús Vayan y cuenten a Juan Lo que oyen y ven Los ciegos ven Y los cojos andan Los leprosos quedan sanos Los sordos oyen Los muertos son resucitados Y los pobres son evangelizados Y bienaventurado es El que no se escandaliza de mí El tiempo de Dios se ha cumplido Y el reino está cerca Conviértanse Y crean en el Evangelio Gracias Señor Deseamos convertirnos Señor Y creer siempre En el Evangelio Creer que tú siempre Señor Estás con nosotros Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos gran señora Ave María purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce e inmaculado corazón de María Ser la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Amén Contemplamos el cuarto misterio luminoso La transfiguración de Jesús Sobre el monte Tabor Y pedimos como fruto de este misterio Conocer cada vez más A Jesucristo Para que Él siempre Esté con nosotros Así como Su Padre le dijo Este es mi Hijo amado En quien me complazco Escúchenlo También nosotros Escuchémoslo Allí en el silencio Siempre Él nos dice Y está con nosotros Amén Buenas tardes Buenas tardes Casi no se oye ¿Quién nos llama? Carmen Carmen Aguilar Aquí de la Grisa Casi no la oigo Bienvenida Señora Carmen ¿Cuál es su intención En este cuarto misterio luminoso? Por la paz de Venezuela Por el eterno descanso De todas las almas Del purgatorio Que nos aumenten Las vocaciones sacerdotales Por unión de las familias Por Por la tanto enfermo Que hay en los hospitales Que la Santísima Vida Nuestro Señor Jesucristo Que hay licencia Al siervo de Dios Para que pase Su manita sanadora Y lo mejore También por mi salud Que está un poco Como un mal de Como el nervio O sea Yo no sé Que será lo que tengo Pidámosle al Señor Que pase su mano sanadora Por usted Y por todos aquellos Que se aquejan Y que tienen dolores Que sea Él El que los sane Los salve Los libere De todo mal Que padezca Señor Tú que todo lo puedes Lo puedes ver Tú que estás Con esa mirada serena Ese Santo Cristo Que siempre está Con esa mirada serena Dándonos su amor Y su misericordia Que nos llene siempre De Él Y que nuestro corazón Siempre permanezca Para todos nosotros Amén Amén Iniciamos con el Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llana eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llana eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llana eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llana eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llana eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llana eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llana eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita tú eres Bendita tú eres Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llana eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita tú eres Bendita tú eres Bendita tú eres Bendita tú eres Amén Dios te salve María Llana eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita tú eres Bendita tú eres El fruto De tu vida Entre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y madre De misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Sin pecado Original Concebida Oh Jesús Mío Perdona nuestros Pecados Líbranos Del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De divina misericordia Amén Santo Cristo De la grita Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Virgen de los ángeles Ruega por nosotros Amén Muchísimas gracias Mire Para prestarle la oración A la Santísima Virgen de los ángeles Sale Reina De los cielos Y Señora De los ángeles Salve Raí Salve Puerta Que yo paso A nuestra luz Alégrate Virgen Gloriosa Entre todas Las más bellas Salve Gracias Doncella Ruega Cristo Por nosotros Amén Amén Muchísimas gracias Le pedimos a ese Cristo Del rostro sereno Que siga protegiendo Y cuidando A toda esa población De allí Del Espíritu Santo Que lleva ese nombre La ciudad Del Espíritu Santo Y la invito Para que mañana Me acompañe Después del Santo Rosario A dar inicio A esa novena A lavar Y a bendecir A ese Cristo Del rostro sereno Bendecida noche Para usted Y toda su familia Y toda esa gente De la grita Que siempre nos ha recibido Con mucha fraternidad Amén Muchísimas gracias Y oramos por todas Esas personas Que nos piden oración Desde la grita Desde el cobre Michelina Colón La fría Desde la zona norte Por todos ellos Y por toda nuestra ciudad De San Cristóbal Amén Contemplamos El quinto Misterio luminoso La institución De la Eucaristía Y pedimos Como fruto De este misterio Adorar Y recibir A Cristo En la Eucaristía Pidámosle al Señor Que siempre Podamos Recibirlo Para que Él se quede Con nosotros Para que Cada vez Que lo hagamos Pensemos Que es La primera Que es La de siempre Y que es La última La última La última Eucaristía La última Comunión Que recibimos Para que siempre La podamos Recibir Bendito Seas Señor Bendito Y alabado Seas Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Señor Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Y no nos Dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Santa María Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Bendita tú eres Madre de Dios Llena eres Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En un principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y madre De misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Líbranos Del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Pero muy especialmente Aquellas que están Más necesitadas De tu divina Misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce corazón De María Ser la salvación Del alma mía San José Ruega por nosotros Que el Santo Cristo De la Grita Derrame sobre nosotros Muchas bendiciones En el Táchira En Venezuela Y en el mundo entero Amén Amén ¿Quién nos acompañó? La señora Rosa Arellano ¿De dónde nos llamó Señora Rosa? De Vía Rubio Bienvenida señora Rosa ¿Desea continuar? Si usted quiere Sí Continuemos Porque el Señor Desea que sigamos En oración Él más que nadie Pide Que tengamos Pureza de corazón Al momento De la oración Por eso En estas tres Ave Marías ¿Usted desea Colocar alguna Intención En particular? Ay el punto entero Porque todo está Distorsionado En el mundo entero Deseo Y pido Por esa guerra En Ucrania Por esa guerra En Sudán Por todo lo que está Sucediendo Esas quemazones En Europa Por América Por todos los países Del mundo Para que nosotros Las personas Cambiemos Lo fortalezcamos Mucho con el Espíritu Santo Para que haya De verdad Caridad Aumente nuestra fe La esperanza Y la caridad Y bueno Cambiemos Que haya cambios En el mundo Porque Hay muchas situaciones Irregulares En el mundo Que nos vayamos Siempre por el camino Del bien Que busquemos Siempre a Cristo Que es el único Que salva Que no busquemos Cosas que No nos llevan A ninguna parte Amén Él siempre nos dice Jesús Yo confío en ti Siempre debemos Confiar en él Virgen Purísima Y castísima Antes de su Santísimo Parto Hacernos Mansos Humildes Y castos De pensamientos Palabras Obras Que omisiones Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Y Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgen Purísima Y castísima Y castísima Y castísima En su santísimo Amén Virgen Virgen purísima Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alabamos Y suplicamos A nuestra Reina Del Cielo Con las letanías Diciendo Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Óyenos Cristo Óyenos Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Ten piedad De nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre De Dios Ruega por nosotros Santa Virgen De las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza. Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insignia de devoción, Rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por reina asunta al cielo ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros reina la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros perdónanos Señor perdónanos Señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros Señor escúchanos Señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de nosotros Señor ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo ahora y para siempre amén oh Dios cuyo hijo único con su vida muerte y resurrección nos alcanzó el premio de la vida eterna concédenos a los que meditamos con veneración los misterios del santo rosario de la bienaventurada siempre Virgen María imitar los ejemplos que contiene y alcanzar los premios que promete por el mismo Jesucristo nuestro Señor amén vamos a saludar a la Santísima Virgen vamos a pedirle a ella que siga siendo esa madre intercesora ante todas estas necesidades que le hemos clamado que le hemos suplicado nosotros ustedes que están allí en el silencio y cada uno de ustedes que nos ha acompañado vamos a decirle a nuestra reina del cielo a nuestra reina del amor Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma, vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Ave María Purísima sin pecado original concebida gracias Jesús gracias María gracias San José por estar también junto a nosotros por suplicarle a tu Hijo amado por todas nuestras intenciones y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron allí en sintonía y a todos ustedes que nos acompañaron desde las diferentes zonas de aquí del Táchira de la zona norte que Mamita María nos bendiga y nos cubra y que ese Santo Cristo del rostro sereno nos siga mirando con sus ojos misericordiosos y los invitamos para mañana a que me acompañen a ese inicio de la novena para darle todo el honor y la gloria a ese Cristo del rostro sereno que nos espera con su mirada serena y misericordiosa y con sus brazos extendidos allí en la ciudad del Espíritu Santo bendecida noche para todos les pedimos que no se aparten ya viene la Santa Eucaristía el culmen de toda oración con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén que no se aparten del Espíritu Santo que no se aparten de la Iglesia de Jerusalén de la Iglesia o el Espíritu Santo